Vamos a ver 3,5 Lo tiene que pasar a decimal Digo a fracción Tiene un decimal nada más, lo divide entre 10 Y luego lo simplifica Si no, dos decimales Y luego lo simplifica Pero que pasa Que si es periódico Ya no se hace así El número este es N Y el número N sería 3,47474747 Entonces para quitarme el 47 Este repetido Lo que hago es multiplicarlo Por tanto 0 como decimal Tiene que tiene dos decimales Pues lo multiplico por 100 Entonces multiplicarlo por 100 Le corro el acomodo al lugar Y me queda 347 Pero el resto 47 siguen ahí Pero me da igual Porque ahora le resto el número N Y me queda 99N Igual a Esto se anula Todo es 0 Y queda 347 menos 3 344 Y ahora lo divido No, no Pero es que viene otro Espérate Esta es la segunda Hay otra manera Feísima Que a mí no me gusta Que hace el otro rápido Pone el número 6 decimales Le resta la parte entera Y lo dividen Y lo dividen Tanto 9 como decimales Tenga Entonces es lo mismo ¿Has copiado o no? Sí, pero eso sí Era Eso sí se hace ¿Y entonces? Porque era eso Lo único que me faltaba Que me faltaba Por torte El otro El otro es este Periódico mixto Mixto Se multiplica el número Por tanto 0 como decimales tenga Lo corro 3 veces Y ahora para quitarme el 7 De ese feburro Lo que hago es multiplicarlo Por un 1 seguido De tanto 0 Como decimales tiene Fuera del periodo Es decir, por 10 Porque tiene un decimal Solo fuera del periodo Y me queda 27,34 Con lo cual Todo esto al restarlo Se manula Y me quedan números enteros Esto sería 990N Igual a No se puede simplificar Qué pena Pues ya está Otra manera que dicen Los flojos Dicen, mira Pon el número sin decimales Le resta la parte Que está fuera del periodo Y le pone Tanto 9 como decimales En el periodo Y tanto 0 como decimales Fuera Ya está